Que te vas con alguien más Que no entiendes mi pesar Te siento y empiezo a temblar Porque me haces mucho mal Porque ya no siento nada Se desvía mi mirada Cuando empiezas a llorar Yo ya no puedo llorar Cuando pierdo un familiar Siento que no puedo Que me estoy perdiendo No llega la calma Y tú bailando con voz y nada Oh Oh No llega la calma No llega la calma Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.